Amigos, todos contra amigas del coche rampa, lo que todo el mundo esperaba Vosotros vais a ir con coche de la calle, yo con el coche rampa, obviamente llevo el casco antibala porque aquí mira como se me ve la cabeza O sea, se me ve por todo, no, esto va, esto no En fin, tengo que subir 10 minutos, hay retos, 500 bicis tengo que hacer al instante lo que me digas en el todo contra mi En fin, a ver que pasa aquí amigos, no, no se, tengo un poquito de miedo la verdad Pero bueno, aunque sea lo que Dios hizo, quiera que sea, como siempre digo, gente, ya podéis venir a por mí, chicas ¡Eso! Pero, ¿ya me voy a morir? ¿Ya me voy a morir, tío? No, no, pregunto, hostia, creo que no tengo comida, eh ¡Ah, que no tengo comida! Vale, la idea es cogerlos de frente, o sea, es la idea realmente, para que el coche rampa Se quita todo, a ver, espérate, quiero hacer pruebas No tiro a nadie, tío ¡Eso, escarpio! Vale, claro, por delante no me pueden chocar ¡Vamos! La gana la primera, gente, la gana la primera, no os preocupéis Vale Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Hostia, tengo hasta... ¿pero por qué tengo policía? ¡Ah! Si levanto los coches, la policía se enfada Si levanto los coches, la policía se pone triste, tío ¿O no? Se cayó, moderador, ¿se está cayendo el directo? No, no Vale, calma, aquí a la derecha No, vale, vale, gracias Todo el mundo, sí, me fío de lo moderador de gente, no de vosotras Vale, me estoy escapando, amigos Me estoy escapando... No, tengo que ir para ellos, es que para tener ventaja tengo que ir para ellos, literalmente En plan, todo el tiempo para ellos, ahí está Es lo mejor que puedo hacer, amigos ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡La policía no! Es que soy gilipollas Detente por 15 segundos ¡Hombre, juez! Me parecería un poco feo esto, ¿no? Detenerme por 15 segundos, juez Hostia Lo mismo, lo mismo me parece un poquito feo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, juez? ¡Siete segundos! ¡Seis! ¡Seis segundos! Vale, pues creo que aquí va a ser, ¿eh? ¡Hasta el 34! ¿Vale? ¡Se han quedado rayados! ¡Se han quedado arriba! ¡Se han quedado arriba rayados porque no me veían, ¿eh? Vale, vale, vale Hostia, hermano, pero es que no tengo comidita, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Uf, uf, 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 uf! Cuidado con lo de detenerme, ¿eh? Cuidado que pueden haber problemas ¡No me lo puedo creer! ¡Soy gilipollas, bro! ¡Eso! ¿Dónde están mis niños? ¡Eso, gente! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Así se hace, chicos! ¡Muy bien, amigos! ¡Hostia, dónde los estoy enviando, cabrón! ¿Vale? ¿Tal cual cae? Vale, nos vamos para allá, amigos Llevan coches súper O sea, corren más que yo, ¿eh? Corren más que yo, gente Cuidado Cuidadita ¿Corren más que yo, creo? ¿O no? Si tienen que correr más que yo Bueno, corren lo mismo Mira, mira, mira Para correr lo mismo, ¿eh? Claro, porque hay gente que lleva coches súper Coches de la calle Obviamente deportivos Otros que llevan todoterreno Vale, calma, calma Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Seis minutos treinta, ¿eh? Cuidado Cuidado que creo que la puedo ganar, ¿eh? Y sin comida, ¿eh? Ay, ay, ay Oye, la policía me acaba de meter un tiro, cabrón Que me ha doliado mucho, ¿eh? Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Señores policías Dos minutos para quitarme la poli ¿Pero esto qué es? Vale, calma Quizá me tendría que quitar Un poquito la velocidad del motor Para que no se te ha enchetado el coche de rampa, ¿eh? Sí, me tendría que quitar un poquito El motor Vale, sigo por aquí Sigo por aquí, amigos Si son inteligentes me cerrarán por delante Si no Ah, problemas Vale Y yo, hermano, lo de la policía Hostia, es que me meten tiros, ¿eh? Hostia, es que tengo tres estrellas Lo de la policía es un problema, ¿eh? Claro, es la parte negativa del coche de rampa Tampoco quiero malgastar Es que el coche de rampa se puede romper ¿No? Vale, viene Franero por atrás Muy pegado Hostia, me pilla Fran, ¿eh? Corre más que yo, Franero, ¿eh? Calma Calma Vale, vale, vale Me viene gente por delante, amigos Me cago en los NPC Vale Viene este pero por el otro carril Calma, no hay problema Girito, 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 girito Girito Y o la policía no falla un tiro, ¿eh? Los hijos de su madre Los controles esos siempre me meten un tiro, tío Vale, sigo por aquí La Audi se caga Vale, 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 vale Me están disparando, ¿eh? Sí, no sé quién coño me está disparando Hostia, la que le he metido al NPC Bueno, no me cierran, amigos, por ningún lado Vale Vale Son 30, ¿eh? No me lo puedo creer Eso, eso Así se hace, campeones No le he dado a ninguno No le he dado al NPC, tío Vale, calma Hostia, pensaba que iba a matar mucho más fácil, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Hostia, espérate, espérate Queda uno aquí Buenas, Antonio, ¿qué tal? Cuidado que te caes, Antonio Ten cuidadito Vale, no me tengo que ver Es wing, es wing 3 minutos 45, es wing, gente Hostia, tengo uno muy pegado, ¿eh? Tengo uno muy pegado ¿Se choca? Es que tengo también a la policía Voy a llamar a Lester, ¿eh? La policía me está tocando la pollita, ¿eh? Yo no puedo quitarme Vale, ya, ya No para de dispararme a alguien por atrás, ¿eh? Voy a meterme un... Vale, me acaba de dar, de hecho Los tengo muy cerca, ¿eh, gente? Llevan coche super, los tengo muy cerca Cuidado Problemas Nada, problema, problema, problema Les tengo que dar la vuelta como sea, amigos Ahí está Ahí está Se ha quedado detrás del palo, el desgraciado, ¿eh? Vale, calma Me acaban de meter otro tiro Hasta luego, Grizzly, que vaya bien Estoy tieso, ¿eh? Estoy tieso de vida Buenas, Ken Hasta luego Que vaya muy bien, Lauti Hostia Vale, dos minutos y medio, amigo La ganamos Fuera Hostia Vale, 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 vale Torredo, torredo, torredo Tengo muy pegado a Lauti, tío Corre mucho, ¿eh? Y hay que llevar un coche guapetón, ¿eh? Voy a intentar joderle, la verdad Bueno, no ha hecho falta Ha decidido meter la cabeza debajo de un camión, gente No ha hecho mucha falta de joder a Lauti No hay problema Vale, vale Me escapo, me escapo por aquí Y diría que es win la primera, pero La primera va a ser win, chicas Sí, chicas Te quedaste sin aceite De freno No puedes usarlo Vale, Carlún, ya Vale, no puedo usar el freno, amigos Puedo dejar de acelerar, pero el freno no puedo usarlo Hasta que acabe el... Todo el control ahí Interesante Me quedé sin aceite Vale, cuidado con esto, ¿eh? Voy a intentar ir en línea recta Nah, voy a ir en línea recta como un loco No me la quiero jugar No me la quiero jugar, amigos Nah, línea recta, línea recta Me quedé sin aceite, amigos Vale, vale No hay nadie, no hay nadie La siguiente ronda vamos a jugarla Pero me voy a bajar un poquito el motor Para que el coche no corra tanto Creo que puede estar bien Vale Vale, no puedo frenar Recuerden, amigos Todo recta Todo recta Bueno, no frenamos, gente Suelto el acelerador Me doy la vuelta Porque no les tengo miedo, chicos No les tengo miedo Buenas, Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Dónde están mis chavalotes? ¡Eso! Buenas, gente ¡Eso! Como me den un toque mal Mal dado Verá dónde voy a llegar, ¿eh? ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia, la policía no, Dani! ¡Madre mía, la policía! Mira cómo corre esto Mira cómo corre Amigos ¡24 segundos! Nada, nada, nada Sigo roto, sigo roto ¡Y! ¡Eso, amigos! ¡No puedo usar el freno! Recuérdenlo 5 ¡Hostia, cómo salta esto! Es que corre el coserrama Parece que dos, pero dos Parece que dos, pero sí ¡Eso, amigos! ¿Podéis venir a por mí, gente? ¡Vamos, que nos vamos! Tengo el motor ahora Lo tenía en el nivel 4 Ahora lo tengo en el nivel 2 En el nivel 2, perdón ¡Cuidado, eh! ¡Hasta luego, amigos! El primero en caer, gente ¡Fiesta! Entonces, ahora me van a poder pillar Seguramente mucho más fácil Porque la velocidad punta No va a ser lo mismo Gente Lu ha reiniciado la predicción Predican de nuevo porque Os han devuelto los puntos Predecid de nuevo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, gente! Que cierre la predicción ¡Rápido! Vale 10 minutitos de nuevo, amigos Ahora con el motor Un poquito más pocho Voy a ir para ellos Para reventarles Un poquito Me apetece Mira cómo corre lo de Gente, no he comprado comida No me hace falta, cabrón Yo soy el mejor No me hace falta la comida, cabrón Yo soy el mejor Estoy a dieta Estoy en definición, hermano Hostia, cómo se nota que Esto no corre lo mismo que antes Buenas, tapón Hasta luego Que vaya bien ¡Ay, no! Ha sido el policial Que se me ha subido encima, tío Tengo gente atrás, eh Buenas, Haider ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Vale Están un poco dormidos hoy mis colegas, eh Se van apuntando un poco como la mierda, eh Me estoy riendo un poquito de ellos, eh Las cosas como son Hostia, acabo de levantar un camión de los Swats Buenas, Franco ¿Qué tal? Vale, calma Girito aquí a la derecha Buenas, Dennis ¡Qué de tiempo, Dennis, coño! Que me gusta levarte al cielo Y que te partas la boca, cabrón Es que me encanta, bro Es mi mayor ilusión Vale, nos vamos a ir, amigos Buenas, máquina pa' Claro, es que En verdad está mucho chetado Porque a mí siempre me la lian chocándome de frente Entonces ya me dejan frenar y me ganan Pero claro, con el coche rampa No puede, tío No pueden, ¿sabes? Increíble, hermano Voy para ellos otra vez No tengo miedo Hostia, la gente que viene Hostia No, no, no Bueno, vamos allá, amigos Vamos allá Ahora vamos de copiloto Me he picado la oreja Ay, me pica Vamos de copiloto Con el amiguito Harun También conocido como Marianito, Marianito Jejeje Así que vamos allá, Mariano Esta la ganamos, ¿te parece? Hombre, con Mariano aquí Cuidado Veo que podemos hacer cositas bastante incruidas Cuidado Buenas Ay, como me esquivo El desgraciado Soy un NPC Buenas, Furia Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, mis chavalotes? Mariano, cúbreme Me quieren hacer pupa Y me quieren reventar Mira, se saltó Ah, gente Disfrutando Fíjate dónde estoy En la zona donde ellos salieron Ah, increíble Mira, mira, mira Mira cómo me río de ellos Buenas, gente ¿Qué tal? Vale, vale, vale Nos vamos Chicos, la policía me va a joder Todo el todo contra mí, ¿eh? Nos vamos por aquí A ver, me voy a escapar, ¿eh? Buenas, en Forcer Oye, en Forcer Oye, ¿estás bajado el coche o algo? Ah, vale, digo Está echando humo mi coche No, no Es la pistola de Mariano Me he cagado, ¿eh? Gente, no vayáis a los Santos Custom a bajaros la suspensión, ¿eh? Que os expulso Os expulso Vale, se supone que ahora deben correr más que yo ¿Vale? Sí, hostia, que sí Hostia Bueno, tú sabes Corro bastante, ¿eh? Me escapo, gente Nos vamos, nos vamos Voy a aprovechar ahora Porque creo que se me va a joder Ahora el coche no corre tanto como antes Hostia, igualmente corre un montón ¿Por qué corre un montón, tío? No lo entiendo, hermano Oye, ¿cuánto tiempo me puedo...? ¿Me puedo tirar otra vista gorda, tío? ¿Me puedo tirar otra gorda? ¿O no? Ah, que no puedo Porque tengo nivel de búsqueda Vale, ¿no dispares, Mariano? ¿No dispares, Mariano? Espérate que me voy a tirar una gorda, Mariano Ah, y hasta dentro de dos minutos cuarenta No puedo tirármela, Mariano Oye, oye Todavía corro un montón Pero ¿qué pasa, tío? Hombre, a dar la vuelta, amigo Me siento mal No me siento mal En plan, quiero reventarlo No entiendo O sea, tengo el motor al nivel dos No entiendo por qué sigo corriendo un montón No lo comprendo Franelo, ayúdame Buenas Buenas, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosilla por aquí? Buenas, tío ¿Qué tal, Antonio? Hostia, ¿dónde ha llegado Antonio? Voy a dar la pollula ¿Un minuto todos quietos? ¿Me puedo subir de copiloto en la siguiente ronda? Sí Sí, a ver Es un reto, cabrón Es un reto Todos quietos un minuto, gente Todos quietos un minuto Aquí la gente dice Todos quietos Me subo a la siguiente ronda Te pones de piedra Y haz el pino Y también haz cuatro flexiones Un minuto quieto todo el mundo, gente Hasta el 6 Hasta el 5.50 Oh, cuánto, juez A ver, cuánto Me voy a ir a la otra punta del mapa No, no, mira Voy a ser legal 40 segundos Vale Hasta el 6.10 Entonces Vale Voy a ser legal Voy a hacer una cosa No, no, no Espérate Mariano puede entrar conmigo a los Santos Custom Y no se le baja del coche ¿Verdad, chicos? Voy a ser la persona más legal de la historia, amigos ¿Verdad? Confirmenme Confirmenme Vale Sí, ok No, no, no Podría utilizar los 40 segundos para huir Mira lo que voy a hacer Soy la persona más legal del mundo Mira, mira, mira Mira Atento, atento Mira Me quito el motor tuneado Y me lo pongo al nivel 1, gente ¿Qué opináis? Humildad, chicos Humildad Vale Ya podéis venir, amigos Humildad La gente Ay, la gorda No tarda nada la gorda, tío 50 segundos todavía, tío Joder 50 segundos para tirarme la gente Qué pereza Vale 5,30, amigos Hay que buscar cómo equilibrar esto, eh Porque es un poquito Podríamos jugar una ronda ahora Todo el mundo con coches súper Bueno, eso sería una locura, en verdad Vale Calma Dispara, variado ¡Mariado, mátalo! ¡Mariado! Amigo Me van a matar por hacer el gilipollas Verás tú Me van a matar por hacer el tonto, tío Me llaman Plex, mami Y ya te olvidé, honey ¡Pim! Ahí está Y yo, la peña va dormida, eh O sea, hay 30 personas en la sala, eh Hermano No, no, no Es súper aburrido, eh Hermano, están dormidos Hostia, ahora sí corren más que yo Ahora sí corren más que yo Problemas No, 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 no Problemas Ahora sí que corren más que yo, gente Confirmado Mariano, haz tu trabajo Mariano, haz tu trabajo Mariano, haz tu trabajo Ay, Dios mío Madre mía Trabaja, Mariano Trabaja, Mariano Trabaja, Mariano Vale, calma No, 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 no Me da vuelta, me da vuelta Me he puesto nervioso Me da vuelta, me da vuelta Me da vuelta porque es que me van a pillar Vale, los levanto Los levanto Los levanto Ahí está Los levanto Eso es Los levanto Eso es Vale Hasta luego, Denise Que vaya muy bien, amigo Vale Uy, qué facilito, eh Qué facilita la win, chicos Facilita, facilita, eh De momento no hay reto Bien facilito Ahí está Uy, uy, uy Me estoy saliendo de los santos Cabrón No me puedo salir, gente Vale A la derecha Sí, la verdad es que Deberían de ir ellos Con coste tuneado, eh Creo yo que sería increíble Para que estuviera más igualado Amigos, ahora lo vamos a hacer Porque así Tengo todo más de ganar Y eso que llevo el motor Fatal, eh No lo entiendo, tío Ay La vida, amigos Cuidado que te caes Mira, mira Es que no me pillan Ni queriendo, eh No lo entiendo, cabrón No lo comprendo, tío Es que creo que están dormidos, eh No, no, tienen sueño, hermano Tienen sueño, de verdad O sea, sus coches Son coches súper O sea, a ver Son deportivos y eso, ¿sabes? Que corren, cabrón Bueno, es que la peña Va con coches de policía, hermano Es que uno va con un mini Y otro con un camión O sea, es que normal Que no me pillen, gente Es que, claro O sea, en vez de pillar Si un coche de gorra Se cogen una mierda Pues normal que no me pillen Bueno, gente Vamos a ganar esto Y a la siguiente Con coches unidad ¿Sabes? Problemas Vale Eso Vale Un minuto 48, amigos Vámonos Ahí está Vale, vienen detrás Muy, muy, muy Muy ansiosos, amigos No los ruides Calma, digo Voy a ganarlo No os preocupéis No se preocupen, gente Voy a ganarlo Es win Definitivamente Es win, chicos Girito aquí Buenas 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 Es que está muy chetado Es que está muy chetado Buenas Mira como se quita De medio Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostia, hostia Que tengo uno detrás No, no, no Buenas, gente ¿Qué tal? Me meto un blindaje Hostia Que me iba a la mierda Vale Amigo, amigo, amigo Oh, increíble Salvada Mariano Es tu momento Mariano Es tu momento Pro Nada, nada, nada Gente, nada Gente, nada Gente Hostia, hostia Me están dando Aparcamos por aquí Eso Ha habido un momento De tensión Habido un momento De problemas Vale Ahora la peña va Con el Camaro El Mustang No pueden ir Ni con coches super Ni con coches deportivos Pero pueden coger Otro tipo de coches tuneados Es decir, bólidos Coupés Problemas Vamos con Mariano Es la parte positiva Es bueno Mi copiloto de confianza Amigos Y ahora sí que hay problemas El Mustang El Camaro Corre mucho más El Revla Corre mucho más Que el Me voy O sea, me voy Me voy Ahora me puedo tirar Fuera del radar Hostia, no me puedo tirar Fuera del radar Con Hostia, como No va a tener sentido El puto loco Con el centro de operaciones móviles ¿Pero qué es esto, tío? Vale, vale, vale Que iba a preguntar yo Ah, si me salgo del radar A Harun se le ve en el radar ¿O no? Comenten Su opinión Comenten su opinión Chicos No Vale, no se le venga el radar Vale, de locos Vale Oye, oye, oye Me estoy escapando Demasiado, eh Vale Bueno Yo voy a aprovechar ahora Amigos Porque me queda poco tiempo Aquí, eh Vale Nos vamos Problemas Problemas, Harun Vale Tenemos un que ir atrás Y a frenar Ay La rueda Sí La rueda La rueda Tienen que ir Vale Le acabo de pinchar Todas las ruedas A mi colega Que iba ahí detrás Al menos Le acabo de joder Las ruedas Hay que poner Las que se puedan pinchar ¿Eh, chicos? Importante Y yo Es que somos 30, eh La peña está ahí Un poquito dormida Bueno, gente Esto acaba de comenzar Calma No cantemos victoria El blindaje, hermano Ay, me queda un blindaje, chicos De verdad Estoy todo el tiempo en la mierda No creo que nadie explote la gasolinera ¿Verdad? Calma 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 Vale No hay nadie detrás Me viene por delante Uno con el Karim Kurum Calma 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 Problema, chicos Ahora sí que sí Fue un placer, chicos La verdad Me lo pasé muy bien No, es que no me quedan blind Es que no me quedan blind Eché un tiro, eh No me quedan blindajes, chicos Lo necesitaba en esta ronda Más que nunca Fuera Fuera Vale No me lo puedo creer Que tengas esta suerte, tío Haru muerto, chicos No me dan, eh No me dan Haru muerto, chicos No me dejes ahora, Haru ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me he puesto nervioso Vale, el salto es increíble El salto es increíble El salto es increíble Vale, vale Hostia, caen todos mal Caen todos mal De locos Vale, vale, vale Vale, vale No me queda ya blindaje Voy a comerme una patata Porque me queda un poquito de vida Ahí está Me he comido una patata, gente Vale, aquí en línea red Se supone que corren más que yo Pero voy a aprovechar Y voy a irme Ahora que tengo distancia, ¿vale? De hecho, corren mucho más que yo Ya tengo un tío atrás pegado Sí Vale Vale, le he pinchado Todas las ruedas delanteras Le he pinchado Todas las ruedas delanteras Vale, se se va a la mierda Vale, fuera Este no me pillan ni de coña Vale, vale, vale Todo pa'lante, todo pa'lante Todo pa'lante, todo pa'lante Todo pa'lante, amigo Soy un NPC, soy un NPC Soy un NPC, soy un NPC Me pillan, ¿eh? Es que el problema ahora Es que me pillan, cabrón Uf, que si me pillan Madre mía Tengo que salirme de esta ruta Me he llegada por atrás Me he llegada por atrás Bro, no le pincho las ruedas A mi coleguita, tío No se las pincho, tío Vale, me he llegado por delante Es lo mejor que puede pasar Vale Iba con un mini ese, tío Me he llegado por delante Me va a esquivar Buenísima, brother Buenísima El Dastry este no tiene las ruedas antibalas Las tiene antibalas blindas, gente 100% Vale, vale, vale Digo, en la grupa se las pincho Pero no he podido Vale, nos vamos Y uno por aquí Buenas, en fuerza, ¿qué tal? Adiós, amigo Que vaya muy bien Vale Comeme un poquito más Cuatro minutos y medio Oye, pues pensaba que iba a ser más difícil, ¿eh? Corren más que yo Pero claro, disparándole eso puedo Uy, 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 uy Claro, lo tengo encima, ¿eh? Nada, dale, dale, dale Vale Ahora que viene este por aquí Voy a darme la vuelta Porque me sale rentable Ir de cara a ellos ¿Entendéis? Vale, rueda pinchada Se choca con el otro De locos Ese que viene por aquí Tío, vaya troncho de coche, cabrón Buenas, perro ¿Qué tal? Hasta luego, viento perro Vale, el mini este se va a la mierda también Hostia, el mini El mini llega a la luna, ¿eh? Vale, vamos allá, amigos A ver, muy importante El hecho de Hostia, el blindaje Se me ha vuelto a olvidar Vale, me voy a salir del radar Me compro blindaje Y después A mitad del Del todos contra mí A mitad del todos contra mí, amigos Me salgo otra vez del radar Y me meto los santos customs ¿Vale? Hay que utilizar el fuera del radar, ¿eh? Ahora Porque Si no va a ser complicado ganar Vale Amigos Como alguien haga metagaming Le doy un beso, cabrón Vale Incluso sin El fuera del radar me da tiempo a comprarlo, ¿eh? Me daba tiempo Están muy lejos Vale Venga, va, amigos Por favor, vamos a intentar ganarlo Vamos a intentar ganarlo Por favor Lo necesito, amigos Vale Vale Perdón O sea Perdón Perdón ¿Alguien me puede explicar Que acaba de suceder, amigos? No lo entiendo Buenas ¿Qué tal, furia? Ay, como se esconde furia, ¿eh? Tiene miedo Tiene miedo, chicos Me acaban de dar un tiro Me han dado un tiro, tío Tío, me han dado un tiro Me han quitado un poco de blindaje Me han dado un tiro no sé ni desde dónde, tío Vale Cuidado porque en el momento en el cual Yo me quedé pillado Oh, increíble Bueno, no tan increíble En el momento en el cual yo me quedé pillado Me la como, ¿eh? O sea, es que este coche tarda mucho en salir, ¿sabes? Un minuto en primera persona Hasta el 6.49, amigo Hostia, Bernal Hostia, Bernal Hostia, Bernal Hasta el 6.49 Hostia, Bernal ¡Oh, señora! ¡Ay, señora, por favor! ¡Señora! Buenas, Astrid, ¿qué tal? A verdad, si yo es que voy en primera persona ¡Respete! ¡Respete! ¡Sea serio, coño! El mejor reto de la historia, ¿eh? El mejor reto de la historia, Bernal Increíble reto Vale, son 6.49, calmado Vale, llevo una fila de coches detrás ¡Qué asusta, cabrón! ¡Asusta bien lindo! Bueno, gente, estamos en primera persona ¡Me la juego, coño! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me la juego! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Eso, gente! ¡Nada, nada! ¡Canta, disfrutando, cabrón! ¡Disfrutando, disfrutando, disfrutando, disfrutando! ¡Disfrutando, chico! ¡Nada, nada, nada! ¡Disfrutando! ¡Ay! ¡Se echó un poco del coche! Es bueno, el mejor reto de la tarde De la tarde, digo yo Son las 3.25 de la madrugada ¡Ay, Dios mío! Vale, viene la Audi bien rápido Le voy a hacer una paquita Mielo del medio ¡Eso, la Audi! La Audi La Audi, esas ruedas Están puestas sin ventaja, la Audi Cuéntanos, la Audi ¿Cuánto te costó el blindaje de la rueda? La Audi, cuéntanos Amigos, recordemos que Uy, uy, uy Ya me tengo que ir Que ir yendo a los santos Bueno, no me he metido tantos tiros como antes, realmente Tengo que ir a los santos Custom es muy importante, chicos ¡Hombre, cenco! Hasta luego Vale, vale, vale Calma, calma Torre, 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 torre ¡Esa! ¡Esa! Vale Debería ponerte una barra con la vida ¿Sabes? No sé yo Vale, quedan 50 segundos para fuera del radar Yo iría Bien temprano a los santos Houston, ¿eh? Cuidado que aquí Vale, fuera Buenas Vale, nadie atrás Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, gente Calma, gente Vale, vienen muy rápido Vienen muy rápido con el rev La calma Calma, chicos Quiero que guarden muchísimo la calma, chicos Vale, salto recto Un girito aquí a la izquierda Los tengo muy encima, ¿eh? Vale A ver si me puedo tirar ya al fuera del radar y despicharles Vale, fuera del radar Vale, tengo un minuto Se supone que ahora mismo no pueden hacer metagaming No saben para dónde me estoy yendo En fin, lo de siempre, ¿no, chicos? Soy un NPC, soy un NPC Mierda, la acabo de liar, tío Soy un NPC, soy un NPC La acabo de liar basto, gente La acabo... Gente, no la he liado más en mi vida O sea, no la he liado más en mi vida, primo Hermano, la peña se va ¿Qué estoy haciendo, gente? No, ¿qué estoy haciendo, gente? Pregunta seria Buenas Buenas, chicos ¿Qué tal, chicos? Nah, se me acaba el fuera del radar, gente Problemi... Problemazos Problemitas no, problemazos Bueno, gente campeando Los altos custom, gente Vale, vamos a echar a tres aleatoriamente, ¿vale? Vale A Grizzly, vale, franero Saca a Grizzly Saca a Grizzly Vamos a empezar a penalizar a gente que haga metagaming Gente, es importante Es importante para evitar No maten, no maten al... Eso es Hay que empezar a penalizar para que no hagan metagaming Vamos a empezar a quitar el metagaming de los dos Todos contra mí Recen, recen Vale, aquí no hay problema de salir Porque hago así Piqui, 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 piqui ¡Eso! ¡Anda, qué ha pasado, chicos! ¿Qué pasó en Forcer? ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, vale, vale Eso es... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tiraco me acaban de meter! Tengo miedo Tengo miedo ¡Eso! ¡En Forcer! ¡Ah, está arrojísimo! ¿Qué tal? ¿Te ves manejando sin minimapa? ¡Perfecto, verdad! Lo que pasa es que el reto son 500 bits ¡Eso! ¡No hay reto, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay reto, chicas! ¡Ja, ja! Vale, calma Un poquito por aquí Un poquito por allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Se equivocó este! ¡Se equivocó este! Pensó que seguiría reto ¡Vaya, vaya, vaya! Desactiva minimapa cuando falte un minuto ¡La desactivo ya, cabrón! ¡No siento miedo! ¡No siento miedo! ¡Eso, Verna! No tengo miedo, Verna Yo solamente... Yo solamente huele a victoria en esta ronda Solamente huele a victoria, Verna De verdad te lo digo ¿Vale? ¿Vale? Aparecen los momentos más rando Que este tío es ¡Buenas, Eduardo! ¿Qué tal? Un beso Para ti y para tu familia Vale No sé si por aquí debería... No sé dónde están, claro En plan No tengo minimapa, amigos ¡Oh, yo, yo! ¡Pero! Problemas Raro, puedo ir conduciendo para adelante Sin ningún problema Porque con el que me choque Lo levanto ¿Sabes? Vale, voy a comer Porque no sé cuánta vida me quedará Y me da un poquito de miedo Sinceramente Voy a comer un poco Porque tampoco creo que... Vale 35 segundos Creo que la gano, amigos Creo que la gano Creo que la gano La peña un poco dormida Recuerden que van con Mustang, ¿eh? El Mustang corre como 45.000 veces más Que el coche rampa, ¿eh? Pero 45.000 veces más Hay gente que se ha cogido hasta minis Hay gente que está un poco dormida ¡Oh, qué pasada, cabrón! Vale Vale, ya he ganado No tengo nadie aquí alrededor Pero... Antes de que suene Antes de que suene Antes de que suene Amigos A ver cuánto aguanto sin minimapa Problemas A ver cuánto aguanto sin minimapa, amigos ¿Ganaré dos seguidos? Bueno, es que los tengo muy encima Haced otra predicción Otra predicción ¡Luz, rápido! ¿Gano o pierdo este segundo Todos contra mí? Cuidadito Que nunca se sabe ¿Vale? ¡Ay! ¡La he liado! ¡Chao! ¡Qué he liado! ¡Chao! Buenas Buenas, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por aquí? ¡Eso! Buenísima Hey, del buen coche, cabrón Buenas ¿Qué tal, David? Un beso Vale Tengo que ir Claro que no tengo el minimapa, ¿eh? Hostia, es que Nah, me van a matar por explosión Claro, me van a matar por explosión Es el problema, cabrón Tendría que Tendría que ir para los Santos Custom de memoria Gente, tengo que comer Creo que me matan, ¿eh? Vale, he comido bastante No sé cuánta vida me quedará Pero voy a intentar de memoria Ir a los Santos Custom Creo que voy bien para acá Buenas, Bobby Y yo juego así en minimapa Es una locura, ¿eh? Ah, pero está muy Vale, ahora era para la izquierda, creo ¡Ay, gente! Me sé el mapa de GTA V Increíble Vale Me ha tirado un fuera del radar Antes de entrar ¿Rápido? ¡Uf! 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 ¿Te imaginas que he ganado dos seguidos? Además, lo estoy reparando, ¿eh? Esto me puede dar vida Para todos contra mí otra vez, ¿eh? Ojo Vale, se quitan del medio ya directamente Porque saben que Comen caca Y yo es que no sé la vida que tengo ¿Sabes? Gente, me están dando, ¿eh? Me están dando Oh, uh Oh, uh Oh, uh Me están dando mucho, tío Vale He vuelto a comer He vuelto a comer bastante No sé cuánta vida tendré Pero he vuelto a comer bastante Ahí me podrían haber matado, creo yo, ¿eh? Vale, todo el resto Dos wins seguidas, gente Sería épico Easy minimapa, ¿eh? Cuidado Vale Siete minutos Vamos allá Vamos bien, vamos, bien Hostia, la que le metió el policía, hermano Vale, me voy a quitarle la polémica Y me voy a meter una vista gorda Ahora que tengo tiempo Quitar el nivel de búsqueda Bueno, y aún mejor Nah, un avión es flip Nah, un avión es fliparse, gente Nunca se sabe, ¿eh? Ah, pero no sé dónde va a estar ¿Es fliparse un avión, gente? ¡Fliparse, fliparse! Es fliparse Coger un avión sin minimapa Y huir Es fliparse, ¿verdad? Bro, vaya respawn de polla del avión Vaya respawn de polla del avión La madre que me trajo al... Gente Gente Eh, ¿pero qué respawn del avión es este, tío? Gente, respawn de polla Llega a respawnear un poquito mirando para adelante Y me escapo, ¿eh? Vaya respawn de polla, chicos Llega a respawn de polla